¡Manché, perro! ¡Perro, hija de puta! ¡Perro, fuera de aquí! No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas. ¡Manchad un poco, perro! ¡Manchadnos un poco, perro! ¡Manché, perro! ¡Manché, perro! ¡Manché, perro! ¡Perro, hija de puta! ¡Perro, fuera de aquí! ¡Perro, fuera de aquí! ¡Perro, fuera de aquí! ¡Perro, fuera de aquí! Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protege, se lo comen. La mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y evidentemente lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto, por desgracia, en el día de hoy. El Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. El principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y, finalmente, empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que, no solamente en la comunidad valenciana, sino en otras partes de España, se hayan podido ver dañadas por esta tormenta. Tenga! Múñanos un poco, perro! ¡Mánchalos un poco, perro! ¡Mánchalos un poco! ¡Mánchalos un poco試itos de puta! ¡Gracias!